Hola a todos los que nos están viendo, esta es Xiomara, una de las administradoras de Puerto Rico Y estamos continuando la serie Soy Mujer, Soy Madre y Corredora, y en esta ocasión tenemos de invitada Es a una mujer que todo el mundo en las redes sociales conoce, ella es Naire y es la administradora de la página Pisada Libre Y la tenemos con nosotros y yo quisiera que ella nos salude y se presente Gracias a todos Xiomara, gracias por la invitación, gracias al grupo de Puerto Rico Jarrones Como bien dijiste, mi nombre es Nairi Ginés y soy la creadora del blog Pisada Libre Es un blog donde yo escribo diferentes artículos sobre temas relacionados a Jarrones, relacionados a explorar Y diferentes aspectos de la vida activa, de tener una vida activa como parte de nuestro estilo de vida Así que pues a través de las redes sociales, verdad, es que me he conectado mucho más con esta comunidad como con ustedes, verdad Que somos como una familia Para mí ella es Pisada Libre, yo creo que para muchos de nosotros, verdad, la conocemos como Pisada Libre Y a mí me encanta que me digan Pisada Libre también Y por el estilo que ella tiene, verdad, el brinquito ese único también, que la hace especial, como uno dice Y yo le quiero dar las gracias, verdad, porque ella, cuando me comuniqué con ella Ella pues me dijo que sí a esta iniciativa que tenemos Y esto es verdad, para mí esto es bien importante El que a través de las redes sociales nos juntamos y compartemos ideas Y por eso ella está aquí Y la elegí, a una de las personas que elegí para entrevistar es a ella Porque yo sé, como muchos de ustedes saben, que ella tiene una trayectoria en lo que es Ronnie También sé, verdad, que ella corre bicicleta, ella hace otros deportes Pero como la página es de correr, pues por eso la quise traer Y más que ella también, verdad, ahora pasa a ser madre Y para mí ella es una persona Soy una recién madre Una figura como clave para motivar a otras madres Yo quisiera hablar que ella nos hablara un poquito de ella De cómo fue que tú comenzaste esa pasión por correr Bueno, yo comencé a correr, y que esto es algo que yo digo mucho Yo comencé a correr desde los 13 años Y fue por amor, fue por amor Vi a gente corriendo y yo dije, yo quiero estar en ese fifth day el próximo año Y ahí comencé Y me di cuenta que me encantaba, desde siempre me encantó correr Y seguí corriendo todo el tiempo Yo no era muy buena, yo siempre me quedaba atrás en las carreras Pues, como siempre digo, correr fue mi primer amor, verdad Yo cuando tenía esa edad adolescente de 13 años Comencé a hacer eso que me encantó Y lo seguí amando hasta el sol de hoy, verdad Mucha gente empieza a correr de adolescente Después se quitan, verdad, por las cosas de la vida Pero en el caso mío, no fue así En el caso mío, yo seguí corriendo con diferentes etapas Estuve en la universidad, corrí para un equipo Como también digo, yo no era la mejor corriendo Yo me quedaba atrás en las carreras Podría ser una frustración Pero tenía esa cosa de que ese reto dentro de mí Que yo dije, yo quiero mejorar Y pues logré estar en la universidad Logré correr en la justa atlética Ganar mi medalla en la justa Y pues son cosas que yo digo que fueron logradas Por esa disciplina y ese amor que tenía por el deporte Y sabiendo, verdad, que tú eres una persona que lleva desde Porque por lo menos en mi caso Sí me gustaba correr Pero lo hacía como por ejercitarme Ajá Pero no algo como Como que este Para participar Competitivo Ajá Pero yo sé que en tu caso, como dijiste ahorita Estás desde los 13 años Tuviste personas que te Que te ayudaron Entrenadores Sí, sí Y también estuviste sola ¿Cómo fue ese proceso? Pues como había mencionado Pues son etapas, verdad Este Cuando uno empieza en esa adolescencia Especialmente en mis tiempos Que son unos añitos atrás No había esta cosa de ahora De todo el mundo corriendo Eso no existía Así que lo único que uno hacía Era competir Y pues Tenía a mi entrenador en la escuela ¿Verdad? Entrenador de la escuela Y cuando entraran en la universidad Pues estuve con otro entrenador de la universidad Y pues siempre me mantuve Aprendí un montón Mientras ¿Verdad? Practicaba el deporte Con mis entrenadores Cuando dejé la universidad Me dio con hacer trial Para cambiar Hacer algo diferente Por fun Ahí no tenía ningún entrenador Lo hacía lo loco Y este Lo dejé Y cuando volví a correr Pues yo empecé con el grupo Borinquen Runners Y ahí pues también tuve Otro entrenador Que era parte del grupo Borinquen Runners Pero a la misma vez Ya yo mezclaba Experiencia mía ¿Verdad? De como lo que yo sabía Que me funcionaba Con este El entrenamiento Que me daba Este Este nuevo coach Así que Pues y poco a poco Pues realmente Aprendí a correr sola Y pues A manejar el running De acuerdo A mi tiempo Y pues Aprendí a hacerlo sola Y pues Así como que me he mantenido Siempre haciéndolo Sabiendo ¿Verdad? Que este Tú has participado En diferentes eventos Por lo que Vemos en tus páginas Este No solamente Aquí Sino fuera de Puerto Rico Este Y te hago esta pregunta Porque más adelante Te voy a hacer Unas preguntas Ajá Que van a A estar entrelazadas Este Y como dije Este 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 Estos episodios Son para la mujer Y para Para la madre Este Que Eventos ¿Verdad? Este Para que nos Refresquen La memoria ¿Cuáles son los eventos Que tú has participado Dentro de Puerto Rico Y fuera de Puerto Rico? Bueno Dentro de Puerto Rico Yo creo que de todo un poco Este Demasiado No 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 tengo un número Porque si corro Desde los 13 años Vamos a decir que Empecé corriendo una milla En En Carolina La milla del pueblo Y pues así Eventualmente Este Una de las cosas Que estoy haciendo Es corriendo Una carrera En cada Pueblo de Puerto Rico Me faltan todavía Creo que son 20 o 21 No me acuerdo bien Pero Eso es lo próximo Que voy a continuar Pero Fuera de eso ¿Verdad? En muchos pueblos Yo he repetido Muchas carreras Y De las carreras Más importantes Pues Aquí yo corrí Un maratón En Puerto Rico Que fue el maratón De la Guadalupe Este Corrido pues Varios medios maratones 10K 5K Y Tríalo El Half Ironman También lo he hecho Dos veces Así que Pues Una gran variedad En Puerto Rico De todo un poco ¿Y fuera de Puerto Rico? Y fuera de Puerto Rico Pues Lo Empecé ¿Verdad? Haciendo Mi primer maratón Fue el maratón de Chicago Como mucha gente Que ¿Verdad? Quiere su primera experiencia Un maratón Así Así que hice Chicago Luego de Chicago Me fui para Nueva York Luego de Nueva York Me fui para Boston Porque había cualificado Con el tiempo De Nueva York Así que Aproveché la oportunidad ¿Verdad? Que es una oportunidad Que uno tiene que aprovechar Y Este Después de Hacer el de Boston Fue el que hice El de Puerto Rico Y después Hice el maratón En la muralla china Este ¿Por qué hice el de la muralla china? No sé si esto viene Porque quería hacer algo Diferente Y quería también viajar Así que Ahí quise mezclar Estas dos cosas Te hago ¿Verdad? Esta pregunta Porque sabemos ¿Verdad? Este Tu vida Quizás De unos meses Para acá Ha cambiado Porque pues Todo el mundo ¿Verdad? Sabe que tú Te convertiste en madre Y para hacer Estos tipos De eventos De Tanto aquí Este Has hecho 5K Y está Medio maratón De todo De todo Y Se requiere tiempo Por más que quizás Uno lo vea como recreativo Uno saca Tiempo Porque se tiene que preparar Porque no es lo mismo Hacer un 5K Que hacer un maratón Y cuando vas Fuera de Puerto Rico También ¿Verdad? Sí Este Eso es tiempo Al convertirte en madre Quizás Ahora No puedes hacer ¿Verdad? Lo mismo Y por eso Pues te hago Esta pregunta Porque Al saber que recientemente Te convertiste en madre Este Has visto Cambios Este En En esto de correr Para ti Y como madre Totalmente Ya lo sabía Desde antes Yo me convertí en madre Casi picando los 40 Todavía Todavía Ah no Parecen nenita Así que no te preocupes Pero vamos a decir Que ¿Verdad? Nunca Una de las cosas Por las cuales ¿Verdad? Uno se detiene en eso También es porque Yo quería hacer Esas otras cosas Así que cuando Pues ya sé Que voy a tener A mi bebé Pues ya yo sé Que voy a Voy a tener una pausa Hay mujeres Que uno las ve Este En las redes sociales Y gente ¿Verdad? Que también tienen seguidores Que corren inmediatamente Y que siguen Haciendo maratones Aún ¿Verdad? Habiendo parido Recientemente Habiendo tenido un bebé En el caso mío Yo tomé la decisión De que De ir De acuerdo A fluyendo ¿Verdad? Como Como iba yo con mi bebé Porque ya tenía otra prioridad Así que definitivamente Hubo un cambio Radical Cuando yo estuve embarazada Ustedes saben Yo estuve corriendo Todo el tiempo Este Pero dentro de lo que corría También Me limité ¿Verdad? Que yo me sintiera bien Que yo me lo disfrutara Y que no pasara Ninguna Ningún malestar Con eso Así que no lo pasé Y lo disfruté un montón Ya después de haber tenido La bebé Yo decidí Empezar a correr Rápido A la tercera Digo para mí rápido A la tercera semana De haber tenido la bebé Pero Por otras razones ¿Verdad? De que Adaptándome A un nuevo estilo de vida Como madre Las que son madres Saben Que el primer mes ¿Verdad? Es bien fuerte Y de eso es algo Que yo tengo pendiente De hablar también En pisada libre ¿Verdad? Este Es un mes bien fuerte Uno ¿Verdad? Tiene que cuidar Esa criatura pequeñita En el caso de la lactancia La lactancia también Es algo que no es fácil ¿Verdad? Estuvimos hablando Un poquito sobre eso Y yo ¿Verdad? Mi nuevo reto No era Hacer una carrera Mi nuevo reto Se convirtió En ¿Verdad? En alimentar A mi bebé En En poder Lactar bien Y la realidad Es que Pronto ¿Verdad? Quiero escribir Sobre eso ¿Verdad? Más o menos Yo lo comparo Con Hacer maratones Por diferentes razones Por diferentes razones ¿Verdad? Porque eso El reto Abarca muchas cosas Y tiene que ver Con la parte fisiológica Con la parte mental O sea Con la parte familiar O sea Todo eso Es bueno Es bueno que estás diciendo eso Porque en un momento Este Me acuerdo que escribiste Algo De Que lo estabas tomando Como que Sin que te diera estrés Este Y por lo menos en mi caso Yo me acuerdo que A mí me daba estrés Al principio De cambiar Del estilo de vida Que yo tenía antes Ahora Pero un día También comprendí eso De que los primeros meses Ese niño Sabe Necesita todo nuestro apoyo Necesita Y más cuando Estás lactando Y a veces Quizás nosotras Este Si hacemos diferentes Tipos de ejercicio O corremos Vemos eso Como que nos desespera Ajá Y yo sé que hay muchas madres Que nos están viendo Que quizás están pasando Este Por este proceso O futuras madres Como que me he encontrado Gente que me dice Yo no sé que voy a hacer Porque Una de las cosas Que pienso En posponerlo De ser madre Es porque Que voy a cambiar Mi estilo de vida Y Tú dijiste ahorita ¿Verdad? Que cambió Pero yo he visto Que aunque quizás No lo hace Con la misma Intensidad Que antes Lo hace Entonces Este Yo quisiera que tú Le dieras un mensaje ¿Verdad? Tú como madre primeriza Y como experta en correr Este De que Porque yo promuevo mucho El correr Como un estilo de vida Exactamente Este Que tú le dieras Un consejo A todas esas madres Que no están viendo Y esas mujeres Exactamente Bueno Esto es algo bien personal De cada mujer ¿Verdad? De acuerdo a Su relación con su hijo O su hija Eso es bien personal Como dije antes Gente que rápido Inmediatamente Tienen ¿Verdad? Logran hacerlo De hacer ejercicio O correr Hay gente Hay gente que necesita Más tiempo Eso es algo bien personal No se sientan mal Por si tienen que pausar Pero tampoco se rindan O sea La idea aquí es Ver que Una pausa momentánea Y pues Mientras tanto Como yo pongo ahora Todo cuenta Pues todo cuenta Yo lo que estoy haciendo son Tengo 20 minutos Ah pues 20 minutos 20 minutos Ah pues No puedo salir de la casa Pues en la casa Hago 15 minutos Y así O sea Todo cuenta Y eso es La mentalidad De tenerlo Como parte De tu estilo De vida No es como que Ay ya no puedo correr O ya no puedo correr En los mismos tiempos Que hacía antes Yo antes Hacía unos tiempos Chéveres ¿Verdad? Bueno Me ganaba mi dinerito Así Ya no estoy en eso Pero como Es algo Que me llena Hacerlo ¿Por qué? Porque salud Porque hay una comunidad Es beneficiar En diferentes aspectos A la hora De salir a correr ¿Cómo te prepara Como madre Y corredora? Bueno Actualmente Como mi bebé Está bien pequeñita En ningún momento La puedo dejar sola Así que Por eso yo decía Que muchas veces Pues solamente Tengo 20 minutitos Y no estoy corriendo Todos los días Pero nosotros Como nos programamos Es verdad Con papá y mamá Él también corre Así que Él a veces Corre por la mañana Y por la tarde Cuando estemos los dos En la casa Ahí yo salgo Eso El tiempo que tenga Los minutitos que tenga Y voy Y coger Normalmente Lo hacemos de esa forma Los días que se puedan Así que Por ese lado Pues mira Uno Tiene que Cogerlo suave De acuerdo a su relación Y como va todo Y cuando Pues va a subir La intensidad Pues ir poco a poco Así yo estoy Yo me siento Que ahora estoy Poco a poco Poco a poco Y en tu carácter ¿Verdad? Personal ¿Cómo lo has tomado? Este ¿Te ha dado estrés? ¿O lo has tomado Relax? Bueno Como te Como ¿Verdad? Te indiqué Yo tengo esa mentalidad De ir poco a poco Yo decidí A mí me dio estrés En ese momento ¿Verdad? Cuando a la tercera semana Yo voy a ir a correr Y sí Lo hice Y todo Pero Tuve una caída No tiene nada que ver Pero la caída El golpe Me hizo también Reflexionar Sobre El ajoro Que yo estaba teniendo Y dije No Este no es momento Para eso Este es momento Donde Mi nuevo reto Es Tratar de Estar con mi bebé Lactar a mi bebé Y poco a poco Cuando pueda Volver En el running Y punto Pero sí En un momento Que ¿Verdad? Uno también Es parte del proceso Las hormonas Es un cambio de vida Muy radical Así que sí Es un momento Difícil Y mi consejo es Siempre buscar apoyo También No uno solo No queda ese uno solo Pasamos muchas veces Muchas cosas solo Buscar apoyo De familia O de grupos de apoyo Yo fui un grupo de apoyo También de lactancia O sea Y son buenos O sea Que eso Eso para mí Es un consejo Que bueno Verdad Que estás diciendo eso Porque te iba a preguntar Que si Has recibido apoyo En todo esto Y eso es bueno Y Para terminar Verdad Quiero hacerte una pregunta Y de dónde Sabiendo Quién es pisada libre La trayectoria que tiene Cómo Este De aquí a un par de añitos Cómo se ve pisada libre Como madre Y corredora Y me explico Este Te ves Con tu nena Cogiendo O O haciendo Otros proyectos O simplemente Este Como hay personas Pues que Te lo pregunto Porque hay personas Que Llegan los hijos Y hasta ahí Se acabó Pues tú sabes Su tiempo Sus proyectos Y eso Sí Pues mira Yo tengo unas metas Este Tenía unas metas antes Y Y no No me voy a quitar Por ejemplo ¿Verdad? Hay unas metas Que yo quiero hacer De carrera Pero quizás No es ahora El momento Así que sí Pienso que Mi hija Va a conocer Sobre ese estilo de vida Porque es parte De mi estilo de vida Así que ella va a ser Parte de eso También Pero a la misma vez Como me pasó ahora Como he aprendido También Voy a ir fluyendo ¿Verdad? Porque uno no sabe Las cosas que vienen Que te pueden venir De momento Así que uno tiene que ir Fluyendo Y ir tanteando No me voy a quitar De correr No me voy a quitar De esto Pero a lo mejor No puedo hacer Esto específico Pero puedo hacer Esto otro O sea Que ya yo sé Que fluir Es parte de todo Y disfrutárselo Hemos terminado ¿Verdad? La entrevista Este Le quiero dar gracias A Pisada Libre Este Por estar aquí Este Yo creo que Ella va a ser Este Una mujer ¿Verdad? Clave Para todas esas mujeres Que O están pensando Tener hijos Este O son primeriza Para que Las sigan Este Y también Les exhorto Que sigan Su página Ella habló ¿Verdad? De que tiene Uno Que va a hacer Unos documentos Y eso Así que Les invito A que sigan La página Este Y estén pendientes ¿Verdad? Todos los eventos Y todo lo que ella escribe Ella escribe Muchas cosas Este Bien interesantes Este Y así que La siguen No sé Si Si puedes decir Todas las páginas O todo lo que tenga Para que No, nada Este Pisada Libre Facebook, Instagram, Twitter Pisalibre.com Es la página como tal Así que Muchas gracias a ustedes Por invitarme Gracias por esto De verdad que Este Me siento muy bienvenida Gracias Cámara 2 Probando Sobre running Y sobre Diferente A Neidy Por estar aquí Este Y Ay Dios Ya nos hable De quien es Neidy Este Su persona Neidy Neidy Ay Dios Pues buena Yo siempre me quedaba Atrás En las carreras Tú sabes qué Empezó a hablar más alto Sabiendo Sabiendo Que tú has participado Y eso para mí Era como si fuera Una cajera Esto fue mi nuevo Este Ay Ya tú lo veías Bebito Y así Y así Ay